Empezamos con Cielo Rojo, muy buena canción, ¿no? Buena canción, eh. Qué buena canción. Así, muy, muy buena canción. Y, pues, bueno, ya llegó Losa Suite. Ahí está. ¿Ya contento? ¿Contenta, perdón? ¿Quién es Suite, Losa? ¿Quién es Suite? No sé. Ah, no, porque yo todavía dije, si no viene... Porque yo dije, mira, Suite, si no está Losa... ¿Y si indigno? Ah, sí, claro. Sí, dijo, ay, qué grosero eres. No sé quién es Suite. Entonces... Ya, ya. Que te pegas el micro... O lo busco. Así es como... Así es un súper puerco. Vinieron dos chavas, este, bastante guapas, ¿no? Y no nos invitamos a... Es que es de reggaetón. No, que no les gusta el reggaetón. ¿A quién no se entiende? Pues no, pues no me gusta, pero siempre me trae esa vez. Y entonces agarraba... El bicho culero. Agarraba el micrófono así como que de... Y yo así como que de... Y dice que es virgen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal le quedó el bikini al corpón de losa? Yo también tengo barba. ¿Quién es? ¿Suite? Yo sé que no hay en el mundo... Me quiere agarrar el embajado. ¡Chis! Chis, escuchamos todo lo que tienes allá adentro. Bájale a tu relajo. No seas mal onda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es Suite? No la verdad no sé. Que nos convíes de quién es Suite. ¡Ah, no! Porque la vez pasada apareció como México. Ah, solo que haya cambiado. Ya, que era cambiado. Entonces era lo mismo, ¿no? Ahora México es... ¿México es dulce? ¡Ja, ja, ja! México dulce. Pero oye, sí preocupa eso de que también sea... Que sea barbón. O sea, sea barbón. Eso lo preocupa. Es del Paco Jr. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo digo que es Paco Jr. Ese Paco Jr. Ya no sabe qué hace para tener rating. Para tener rating. Pero creo que quería estar así como... ¡Uy, te quiero gastar una máscara! Así es. Y ahorita ya se la pasa en todos los programas. Paco Jr. es un personaje que tiene pelo, pero él se le pila la cabeza para que aparezca que no tiene. Es un personaje que le falta carisma. Pero es querido, es querido, ¿eh? Es querido. Es medio gay. Porque siempre dice... Besos, mil besos, besos. ¡Ay, no ves! O sea, tremendo. Pues hace zapatillas. Besos, mil besos. Oye, pero ¿por qué dice besos? Pues porque en la playa de Toy Story Barbie dice... Besos, mil besos, besos. Entonces, Maki siempre dice eso. Pero ya se le pegó a Paco y entonces Paco siempre dice... Besos, mil besos, besos. Depositen todas sus envolturas y... Es la voz de Paco, ¿eh? Esa es la voz de Paco. ¿Esa es Barbie? ¿Esa es? La voz. Pero ya se lo que dice Paco. Imagínense que siempre despide besos, mil besos. Y dice... Ay, no seas ganda. Pero bueno, estamos hablando de... Distrito Federal, alias Ciudad de México. La ciudad veno mexicana del país. Tengo las mejillas en su mejilla. ¿Por qué? No puedo sonreír así todo el tiempo. Si, el 2 de 15 de septiembre son mexicanos. Es que no es un hombre. No sé si. Somos la ciudad como cosmopolita de este país. Bueno, en eso sí tienen razón. O sea, y por algo se le puede decir cómo es la ciudad menos mexicana. Debido a que tiene todo menos... No, sí tiene todo. Tiene todo, ¿no? Tiene Garibaldi. No, sí tiene todo. Bueno, sí. Encuentras todo ahí en pequeño, ¿no? No, en todo. En el orden, yo creo. O sea, está la zona de... ¿Cómo se le llama? La zona roja. La zona rosa, pero se le llama zona de tolerancia. Bastante peculiar. Donde Román, su hermano, una vez me llevó. ¿Con los hombres? ¿Con los hombres? No, 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 no. O sea... No, no, a ver, no, a ver. Estuvo preocupante eso, ¿eh? Oye, pero ¿por qué siempre mencionan a Raquel? Es un chiste de Jess. Cuéntanos, Jess, ¿por qué Raquel? Ajá, y fue cuando dijo... ¿Cómo la canción? Sí, entonces de ahí siempre saca ese comentario. Se la aplicaron. Entonces, pusimos con su hermano. ¿Y a qué fue una zona rosa? Ah, no, porque fue su cumpleaños. Y ahí fue el azul, fue Axel. Era otra persona que no desabrazó la pareja. Y ahí andábamos. ¿Eso tú? ¿No lo fuiste? No, no, eh. No, eh, porque esa sí es la innombrable literalmente. Sí, sí, sí. Román va manejando hasta chocar, así se le puede descargar el carro. Entonces, sí, se va a desmayar. Así que, bueno, si quieres hablar de tráfico, pues vete también a la ciudad de México. Si tú dices, me encanta manejar, es un buen lugar para probar tu paciencia. ¿Cuánto haces en un trayecto básico de tiempo? Un ejemplo, en distancia de aquí de donde estamos nosotros a... ¿Dónde te gusta? La glorita de Zapata. ¿Cómo? A nosotros. Y yendo muy lento por autopista. O sea, te agarras piste, 15 minutos. Esa distancia más. Las estrellas y la luna. Es que la ciudad de México depende de... Si no sales de nada a pico, te va súper bien. En un horario normal que la gente sale. Te toman foto y te llega la moto a tu casa. Está cañado. En el edad que tiene una distancia de 15 kilómetros. En el tráfico, te vas a aventar una hora. Men. ¿15 kilómetros? ¿Una hora? Yo me muero. Me muero. Por eso está el famosísimo... Metro, ¿no? Lorena, mi corazón te ha escogido. Le falta... Tres kilómetros, ¿no? O sea, a la verdad es que son tres kilómetros. No está bien el tráfico. Que el pobre mucho ha sufrido. Ahora tienes que querer. ¿No es la garganta? ¿No te voy a hacer? Si de veras te quieres. Chis. Estás interrumpiéndolos. Él está más... Entonces, recordar. ¿Cuáles son los metros de transporte en Ciudad de México? Aparte del vehículo personal, ¿cuáles? Camión. ¿Ruta o pecero? Pecero. ¿Bus? Este... Metrobús. Ajá. Con paradas específicas nada más. Y eléctrico, ¿no? Se maneja creo que con unas... El trolebus. Unos cables, ¿no? Es el trolebus. El trolebus. ¿Tren bala? Tren ligero. Tren ligero. ¿Qué es el metro? El metro. Famoso metro. ¿Será que todo... El Uber. ¿Será que todo esto de la ciclopista, de la bicicleta, ya lo usan como un transporte... O lo intentan hacer como un transporte cotidiano? Pero eso es el colonia cercana, ¿sabes? La verdad va a meterte un traslado, por ejemplo, de Santelli, de Polanco. ¿Tienes al pan? Pa' decirte con mucha pasión. ¿Sí? ¿Sí? Soy un esclavo de tu corazón. Que ahí son zonas cercanas que está la Condesa, la Roma, Polanco, Nápoles, está por ahí. Porque son colonias cercanas que vuelven a ser trasladados en bicicleta, por muy tardado, por medio hora. Y que realmente eso sí, desde que lo implementaron a las personas que viven y trabajan ahí, les ha sido muy efectivo, ¿eh? Porque como transporte sí es a veces mucho más rápido entrar a esas zonas en bicicleta que en automóvil, por ejemplo, entrar a la Condesa o a Polanco en horas de trabajo, hora de comida, hora de salida. ¿Te caen o no? No, es un martirio. ¿Te gustaría vivir en Ciudad de México, la verdad, Losa? No. ¿No? ¿Por qué no? No, la verdad, no. No, no sé. O sea, no me gusta. O sea, como el ambiente. O sea, como... Yo creo que no me diría... Es muy nice para él. Algo muy loco para mí. No, no, no. Yo creo que ni Puebla, ni Monterrey, ni DF. No. No, porque es una ciudad que hay como bastante gente. No, no. En tráfico. O sea, Guadalajara tiene más gente, si me iría. O sea, como que Monterrey o... Ah, bueno, pero es que Guadalajara... Ajá, o que... Cualquiera va aunque tengas tráfico. O sea, ni inventes. No, o sea, ahí sí son muy grandes. Pero Puebla, ¿por qué no? Fíjate, Monterrey es muy parecido a la Ciudad de México, su estilo de vida, pero Puebla, o sea, Puebla es... No sé, como que la gente está loca por allá. ¿Puebla? O sea, bueno, eso sí es una mala persona. No es cierto, no es cierto. No, no es cierto. No, un saludo a todos los poblados. Pero bueno, obviamente en Ciudad de México, pues, aunque es incómodo vivir, yo creo que en lo del tráfico, más que nada, ¿no? Que es como que el primer punto que pones... Sí, o sea, la verdad es que es la incómoda. Cuando quitas el tráfico y es la mejor ciudad del mundo. Porque tienes todo. Porque tiene todo, absolutamente todo. Yo creo que sí tiene todo, ¿no? No me gusta de plano, o sea, como... Si no tuviera tráfico, ¿vivirías ahí? O sea, que bueno, que el tráfico fuera muy parecido a Morelos. O sea, no sé si cambiaría el ambiente, o sea, lo que siento es el ambiente, o sea, como es un ambiente como que todos son como robots, o sea, como que no importa nada, o sea, como... No sé, o sea, como todos están... Ajá, así como... Muy asiático, ¿no? Bueno, obviamente camina súper acelerado, a mí me ha tocado cuando voy a verlo viajar en metro, y literalmente te ves caminando a la misma velocidad que ellos caminan. No puedes caminar así como que... Sí, porque la verdad, o sea, caminas a otra velocidad y estorbas. Sí, o sea... O sea, llega alguien y te puga, ¿no? Porque la demás gente va caminando rápido y tú vas caminando a una velocidad normal, o sea, y la demás gente así como que... Oye, güey, estoy a un lado, ¿no? O sea, yo voy rápido. Sí, yo tengo prisa, como todo, ¿no? Sale Jess. ¡Ah, Jess! Mira, Jess, ¿sabes qué? Ya dejes estar sorpresuriendo. ¿Alguna otra cosa quieres resaltar, Jess? Siempre quieres... Quiere rating, quiere rating, ya va a sacar su programa, por favor, véanlo para que dejen que esté molestando aquí, por favor. Sí, en la cabina portátil va a estar su foto, no se preocupe, nadie. No, en serio, no es mentira. ¿Ah, es neta? Sí, hablamos para que ya lo conocieran. Así que, bueno, ¿qué? Jess abrazando a Paco Jr. Así, agamándole su cabecita, sí. Ah, chesgotos. ¿Qué te gusta, qué te gusta del Distrito Federal o Ciudad de México? Yo creo que nada. O sea, la neta no sé, o sea, como... No me atrae, o sea, como ni tantito, o sea, como... O sea, debe gustarte algo que haya sido. O sea, si te gusta el arte, vas a Bellas Artes y no has encontrado un lugar como Bellas Artes. O sea, Sweet, a ver. A ver. ¿Quién eres primero? ¿Qué haces? ¿Quién eres? O sea, no tengo ninguna bronca. Si eres macho, Losa se lanza. No, 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 o sea... Paco, Paco, el besos, el besos. Él con todo gusto se hace cargo. Pero mira, ¿en dónde...? ¿Cuál fue la pregunta de Sweet? ¿En dónde viviría Sweet? En Colombia. No, yo creo que de lo que es la República Mexicana, yo sí viviría en Puebla, en Querétaro. Querétaro. Y tal vez, tal vez por ahí, por ahí, en Toluca, en esa parte de Metepec y Toluca, no tanto por lo bonito, sino por el frío. Entonces, como me gusta bastante lo frío, me iría yo creo que a una de esas tres ciudades Sweet. Así que, si tú quieres irte a vivir en uno de esos lados, me marcas y... Nos vamos. ¿Tú? Yo creo que sería Querétaro, Aguascalientes o Guadalajara, o sea, fuera de Cuernavaca, así como... Esos tres. Sí, o sea, bueno, hablando nacionalmente, internacionalmente, yo creo que Texas, por la facilidad que tengo. Bueno, eso sí. Si no fuera tu radica, si en Ciudad de México, si no vivieras y dices, me voy a casar y me tengo que emigrar a otra ciudad X. ¿Aquí del país? Del país. Entonces, fíjate que no es ciudad, pero me encantaría vivir en San Miguel de Allende. Guanajuato. Es de los que hasta el momento tengo el placer de conocer, es de los... el lugar que más me ha gustado, es súper... ¿Es tranquilo? Bonito, tranquilo, de hecho, hay mucha colonia extranjera, o sea, hay demasiada gente europea que... Ahí vive. Que llegó a San Miguel de Allende y dijo, aquí hago mi casa y aquí vivo tranquilo. Ya, bastante bien. Ya está. Guanajuato es San... San Miguel de... San Miguel, por eso no se escucha. San Miguel de Allende es un lugar muy bonito. Sí, está precioso. Está hermoso, la verdad, la verdad, la verdad. Y también creo que tú ya fuiste a la... Pero la verdad siento que en algún punto me aburriría vivo en la Ciudad de México, ¿no? O sea... Sí, es que es como cuando tú ya estás asqueado de eso, ¿no? Ya necesitas un lugar súper tranquilo, te vas ahí, pero... Pues si estás joven, solo que de plano, ya no quieras. Pues claro. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, Sweet? Que a quién le gusta lo que quieras. A mí me gusta esta palabra. Yo soy de Nesa. Sweet, no ofendas a los MTP. Te pito. Me gustaría vivir en Tepito. Me gustaría vivir en un ambiente especial, la neta. Debe ser muy diferente el asunto, ¿no? Pero es muy tranquilo. Bueno, para él que vive ahí, yo que soy turista. Yo que voy como turista, así con lentes, cámaras gráficas, tomando. Se me hace muy tranquilo, Tepito. ¿Pero tú qué sabes de Tepito? Es que, o sea, Tepito la gran bronca. O sea, si tú vas al mercado, a lo visible, digamos, al público, pues no es tan peligroso, digámoslo así, porque las mismas personas que venden ahí son quienes te cuidan. O sea, si encuentran a alguien robando o asaltando, pobre de ese tipo, ¿no? Pero hay vecindades, hay lugares donde venden lo que no se debe de vender y entonces sí está complicado el asunto entrar en esos lugares, ¿no? Porque ahí sí, como obviamente es ilegal lo que hacen, pues sí están todos así como a las vivas. O sea, son nerviosos, ¿no? Exactamente. Bueno, es un saludo a todos los de Tepito y diles dónde. Un saludo, no, no, un saludo ir a visitarlos. Yo no me meto ahí porque ni la consumo, ni la vendo. Ni nada. O sea, recordar que casi todo en Ciudad de México es una zona de libertinaje, ¿no? Sí. O sea, hay mucha fiesta, yo creo, ¿no? O sea, por todos lados. Sí, ¿no? Muchísimos bares, muchísimo todo, la neta. Y tienen, creo que todas sus avenidas tienen zona de tolerancia, aunque no sean esas zonas específicas. O sea, vas, neta, o sea, vas en Tlalpan y... Ah, no, pero, o sea, tú a lo que te refieres es a la costera del amor. La costera del amor. Sí. No, pero sí hay zonas. O sea, por ejemplo, la zona rosa no es de tolerancia por que haya sexoservidoras o sexoservidores disfrazados. Es porque en la zona rosa hay mucha comunidad gay. O sea, a los lugares a los que van hay mucha comunidad gay. O sea, las zonas donde trabajan sexoservidoras, si es Tlalpan, Zulibán. O sea, es ahí donde esas zonas son las... Donde ves mucho. O sea, sobre insurgentes no vas a encontrar sexoservidoras. O sea, muchas avenidas, periférico, avenida universidad. O sea, no vas a encontrar. Igual por ahí una descolgada, ¿no? Solo que tenga clientes... Ah, de ahí. Sí. Esa zona. Sí, o sea, pero si quieres encontrar eso, Zulibán o Tlalpan. De ese tipo de diversión. De ese tipo de diversión. Ese tipo de distracción. Sí, lo entendí, pero se ensartó solo. O sea, si le dice, le gusta MTP, que el otro se ríe, pues, o sea... Yo digo que si es Paco Jr. Quiere un poco la sección. Ya ven, Paco. Ya, ya sube, ya sube. Te vamos a dar chance de estar aquí unos minutos. ¿No es México? ¿No es México y se cambia solo de nombre? El próximo va a aparecer como... Hot. Sweet, ¿quién eres? Pero, ¿dónde la tenía? Qué sucio. Así que, bueno, la posición número ocho, ¿cuál es? Alejandro Fernández. Así es, con... Como quien pierde una estrella. Posición número ocho en el conteo ya del 10 al 1. Recordar que la semana pasada tuvimos del 20 al 11 de las canciones más hermosas de mariachi o rancheras. Así que la posición número ocho es como quien pierde una estrella de... Alejandro Fernández. ¿Y qué? Y que suena el mariachi. Y que suena el mariachi. Recuerda que yo soy Poga. Soy Yamir. Perdón. Es que quería que me agarraras la mano. ¡Ya, vamos!